Mi orde a colqués 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 E búsqués Me acantando Barachami Ochel Vesolach Mabit Ves Yudaya Omi Yerapel Libi Helmi Animit Gagya Kmo Yem she ain't no chuv Rek Degid li mi Mi Yechabekoti Yepetix She Ni No Echna Basof Mi Mi Haya Ove Vyye Mi Mimit Ome Chayel Poteach Yedai Metsmi Yach Knapai Mimit Omi Yerapel Libi Aini Mimit Gagya Kmo Yem she ain't no chuv Rek Degid li mi 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 Yachabekoti Mimit 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 Omi Omi Mimit Yechabekoti Mimit 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!